¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este maquillaje que me lo hice para el casamiento de mis amigos Bren y Marce, seguramente ya los deben conocer. Así que el día de hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje paso a paso, dándoles todos mis tips y mostrándoles todos los productos que suelo utilizar cuando voy a hacer un maquillaje para novias o invitadas. Porque se requiere una cierta cantidad de productos y ciertas técnicas para hacer un maquillaje de novia o de invitada. Se utilizan muchos productos a prueba de agua, de larga duración, una técnica específica. Así que esta va a ser como una pequeña masterclass gratis. Así que obviamente que les voy a pedir que a este video le dejen mucho amor, que le den like y que comenten acá abajo. Vamos a comenzar con la preparación de piel que es súper importante. Voy a estar mencionándoles los productos que yo utilicé y los productos que yo recomendaría si van a maquillar a una novia o si se van a maquillar a ustedes mismas ese día. Porque la preparación de piel es súper importante. Más para este día que el día del casamiento de Bren, que fue de día y estás como bastante expuesta al sol. Y por ende cuando te maquillas mucho se nota la textura, se nota un montón de cosas. Entonces es clave tener una buena preparación de piel. Para este caso yo voy a estar comenzando con el serum que siempre se los recomiendo. Es el Advanced Genifique de Lancome. Este serum me encanta para preparar la piel cuando vamos a maquillar. Este serum deja como un acabado medio jugoso y glowy en la piel. Además que tiene ácido hialurónico y muchos activos muy lindos para la piel. Yo estuve maquillando a Bren para el civil. Me encantaría en algún momento tenerla ella acá en el canal y poder mostrarles cómo fue el maquillaje de su civil. Pero no nos dio el tiempo. Así que más adelante voy a ver si la podemos tener acá en mi casa. Y grabar ese video y charlar un poquito y que ella nos cuente. Así que si tienen... Hagamos una cosa. Si tienen alguna pregunta o algo que le quieren hacer a Bren ese día que yo la traiga acá en casa. Déjenmelo en los comentarios. Voy a pasar ahora con el contorno de ojos. Es clave utilizar un contorno de ojos porque la zona por lo general esta es bastante reseca. Es de la línea también Genifique y me encanta este contorno de ojeras porque yo tengo la zona muy pero muy reseca. También lo pongo en párpados y esto me la hidrata muy bien. También, no sé si lo notan, pero me hice las uñas. Parecen uñas esculpidas pero no. Son press. Son uñitas como si fuesen postizas pero son en gel. Y van hechas en tu propia uña. La verdad que me encantan y me las hice yo. Ahí. Ya están viejitas como ya les dije. Me las hice para el 28 de diciembre. Y ya pasaron un par de días. Y es la primera vez que las hacía. Así que estoy súper pero súper feliz de que me hayan salido. Ahora con una crema hidratante muy buena y que se las súper recomiendo. Es la Hydra Zen. Esta es una crema que me fascina para cuando vas a maquillarte. Porque te deja la piel con ese acabado como jugoso. Pongo como dos pom. Ese acabado como jugoso y luminoso en la piel que es una locura. Así que sí o sí esto lo necesito desde que probé esa crema. No, no la puedo dejar de usar para mis maquillajes. Si no la probaron o no tienen ningún producto de Lancome. Sin duda les recomiendo que tengan esta crema. Porque muy pero muy linda la piel. Y ahora como vamos a estar expuestos al sol. Obviamente que nos vamos a poner protector solar. Este es efecto seco. Y es de la marca Dermagloss. Dermagloss es factor 50. Y bueno, me voy a poner de este como unos 3 pom. Ahí. Y después bueno, en todo el cuerpo me voy a estar poniendo el corporal. Porque vamos a estar tipo expuestos. Bueno, ese día me puse. Hoy no porque hoy ya no es el casamiento. Pero me refiero a que si van a estar expuestos al sol. Y si es de día. Pónganse en el cuerpo y en todos lados. Acá en Argentina estamos en pleno verano. Así que se imaginarán el sol como está. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es base. Y empezar a trabajar más la piel. A mí me gusta comenzar por la base. Esto ya depende de cada uno. Que se le es más cómodo si comenzar por los ojos. Y después ir por la base. En mi caso yo ya estoy acostumbrada a ponerme la base primero. Y después trabajar los ojos. Aparte porque hoy no vamos a estar utilizando tantas sombras. No va a haber tanta caída. Ya sé que las sombras que voy a utilizar no tienen tanta caída. Entonces por eso mismo hoy decido comenzar con la piel. Voy a estar utilizando la base de Lancome. Esto pareciera como una propaganda. Pero la verdad es que no. Amo realmente estos productos. Y por eso mismo los estoy utilizando. Quédense tranquilas que no voy a estar utilizando todo Lancome. Tengo otros productos. Pero bueno justamente todo lo que es piel. Me fascina de Lancome. Así que son recomendaciones 100% honestas. Que si las quieren tomar buenísimo. Y si no pueden utilizar los productos que ustedes tengan y quieran. Pero si necesitan una base que sea buena de alta cobertura. Y que tenga buena durabilidad. Como esta base. Esta es la base que voy a estar utilizando el día de hoy. Es la Taint Miracle. Y es en el tono 010. Esta base me gusta porque tiene una cobertura media. Acá estoy tomándola con mi brochita. Es de la marca Visage. Y es la B45. Es esta. Es esta que está acá. Es nueva. Y estoy amando los pinceles de Visage. Los pueden seguir por Instagram. Tienen muy buenos pinceles. Ahora voy a comenzar aplicando la base. Primero voy a dar como pinceladas hacia abajo. Y después sí. Empiezo como a dar toques y arrastrar. Pero muy poquito. Fíjense que tiene una cobertura media. No es tampoco tanta cobertura. Pero tiene una linda cobertura. Y no es pesada en el rostro. Cosa de que vamos a estar en el sol. Y no se nos va a ver mucha textura. Igual recuerden que el maquillaje es maquillaje. Notar. Se va a notar que está ahí. El tema es la preparación de piel. Para que no quede como la piel. Como muy cargada. Muy cuarteada. Y el día de hoy quiero algo jugoso. Porque en el sol. Lo mate. No queda bien. Bueno. No sé si se filmó. Pero tengo toda una bruma que me acabo de tirar. Y es esta. Es la Luminous Fix de la marca Boa by Dreams. Es una bruma pero súper hidratante. Vean el uso que les estoy dando. Me voy a poner un poquitito más. Porque es una locura lo glowy que te deja la piel. Ahora espero que se seque un poquito. Mientras me voy a ir aplicando corrector. Y voy a estar utilizando este. Que es súper luminoso. Bueno si me ven raro es porque me tiré un poquito para acá atrás. Lo que es la vincha. Para que no se me manche. Pero bueno. Voy a estar utilizando este corrector. Que es de Rimmel London. Es un corrector bien luminoso. O sea bien hidratante. Y voy a estar aplicándome en las ojeras. Y en marquitas que por ahí yo quiera corregir. Una vez que tengamos esto. Voy a pasar con la misma brocha de la base. Porque también me gusta como se difumina en el área del corrector. Y voy a empezar a difuminar. Dando toquecitos. No sé si se ve en cámara. Pero tiene una luminosidad increíble estos productos. Como dejando la piel bien, bien jugosa. Y todo. Todo a toquecitos. Sin arrastrar. Sino más bien quedándome en el lugar. Porque quiero que en estas zonas si se genere como más cobertura. Bueno. Y ahora que ya tengo mi corrector aplicado en la zona de ojeras. Y también en párpados. Voy a pasar a sellarlo. Pero solamente en esas zonas. Solamente en la zona de ojeras. Y el párpado. Porque son las zonas que necesitamos que estén totalmente selladas. Para que no se muevan y no se corran por nada en el mundo. Y para eso voy a estar utilizando mis polvos favoritos. Que desde que los probé el año pasado no los dejo de usar. De hecho me está quedando poco. Y me voy a volver a comprar porque es una locura. Y son los polvos traslúcidos de MAC. Es el Prep and Prime Transparent Finish Powder. Y es una locura este polvo. Y con esta brocha de pinceles Visage. Que es esta que está acá. Me encanta para sellar. Es la H202. Es esta. Es la H202. Voy a estar sellando. Me gusta porque es bien precisa para la zona de las ojeras. Así que retoco. Y agarro una capita de polvo traslúcido. Sin miedo. O sea. Una capita. Retiro el excedente. Y miro hacia arriba. Y empiezo a dar como toquecitos. O sea. Bien pegadito a la línea de agua. Esto es para que nuestro corrector no se mueva ni se corra por nada en el mundo. Si llegan a llorar. O lo que sea. Queda increíble. O sea. No deja iluminada la zona. Sino más bien sellada. No te deja blanco. No se nota en fotos. O sea. Que no hace flashback. Así que es increíble. Retoco también el párpado. Y me aplico una fina capa. También en el párpado. Bueno. Ahora voy a pasar a hacer un contorno. Y voy a estar utilizando este producto en barra de Lancome. No sé muy bien el nombre. Se lo voy a estar dejando acá en pantalla. Pero tiene de un lado como una brochita para difuminar. Igual esto no lo voy a estar utilizando. Simplemente voy a estar utilizando este producto. Que me ayuda a hacer un contorno. O sea. Es una barra bastante grande. Y voy a estar utilizándolo para hacer el contorno el día de hoy. Lo voy a aplicar de esta manera. Es un producto bien. Pero bien cremoso. De hecho si lo buscan en su tono. También lo pueden utilizar como base. De hecho es una base. Pero a mí me gusta darle este uso. Para contorno. Lo tengo en este tono. Y me fascina. Así que bueno. El tono es el 05. Y voy a estar difuminándolo con esta brocha que tengo acá. También de pinceles visage. Que vean lo que es esta forma. Es increíble para difuminar el contorno. O sea para hacer visajismo. Es la B48. Y se adapta súper bien el rostro. Fíjense que si lo difuminan para arriba. También para los costados. Es como muy pero muy fácil. Encima este producto es mega fácil de trabajar. Fíjense como ya. Ya va quedando. Yo que tengo mucha frente. Me aplico en la frente. Si ustedes tienen una frente chiquita. No. Porque lo que hace el contorno. Es como disminuir o disimular un poco la frente. Así que esto no lo hagan las personas que tienen poquita frente. Porque van a hacer el efecto contrario. Van a hacer que se vea más chiquitita todavía. Como verán es bastante oscurito. Se nota bastante. Así que voy a volver con la brocha de la base. Y voy a empezar como a difuminar. Pero esta vez voy a difuminar de acá hacia afuera. Como para que se integre bien la base. Junto con el producto. Y no quede tan brusco. Digamos. Así que vean como más o menos se va disimulando. Lo mismo acá. O sea todo el contorno. No sé si lo notan. Todo el contorno. Donde está la base. Lo empiezo a difuminar. Para que se pierda. Para que se haga un degradé. Acá que se ve muy marcado lo mismo. Lo mismo acá abajo. Ven que se nota como una línea bien marcada. Van a agarrar un poco de papel. Yo a ver justo tengo un papel higiénico. Pero van a agarrar un poquito de papel. Y van a limpiar su brocha. Van a quitar un poco del producto que tiene. Fíjense que no absorbe casi nada esta brocha. Es muy buena. Porque te queda más producto a vos. Que lo que absorbe. Así que está muy buena. Pero bueno. Van a limpiar su brocha. Y van a volver a difuminar. Y después vuelven a retirar el producto. Es para quitar exceso. Y que quede más. Como verán. De este lado. Me hice las cejas. Como bien compactas. Hay diferentes tipos de cejas. Diferentes formas. Diferentes formas de hacerlas. Como más naturales. Otras más marcadas. En este caso. Me estoy haciendo las más marcadas. Porque es el estilo que hoy le quería dar. A mí me gustan utilizar diferentes formas de cejas. Pero el día de hoy quiero hacer algo como más compacto. Más limpio. Por así decirlo. Y es por eso que hoy me voy a ir con la pomada Anastasia Berry Heels. Saben que cuando hablo de cejas. Este es el mejor. Pero el mejor producto. Se me termina y lo vuelvo a comprar. Porque es una locura. Y lo utilizo hace años. Y nunca me defraudó. No se corren las cejas para nada. Te duran intactas. Así que. Este es el producto. Y el tono es Medium Brown. Este es mi tono. Es como un marroncito medio grisáceo. Nada. O sea. No es colorado. No tira al rojizo. No tira al naranja. O sea. Es bien grisáceo. Se puede ver así el producto. Tenés que tener una brochita de este estilo. Que es una brochita biselada. Bien bien finita. Y vas a agarrar un poquito de producto. O sea. No necesitas tanto. Porque no hay que cargarla tanto. O que parezca cargada. No hay que cargarla tanto. Y voy a empezar. A trabajar la ceja. Marcando bien la línea de abajo. Bien por mi borde. No me voy a sobresalir. Ni nada. O sea. Voy a seguir el borde de mi ceja. Y voy a alargar un poquitito la colita. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero arriba. Tengo muchos videos. Como hacer las cejas. Pero bueno. Se los voy a mostrar rápidamente. Lo mismo. Pero voy a comenzar un poquito más atrás. Porque esta parte siempre es la que tiene que ir difuminada. Para que no quede una ceja falsa. Entonces a partir de acá. Y acá sí. Voy a hacer como una línea imaginaria. Porque no tengo pelos en esta parte. Entonces bajo un poquito los pelitos. Y ahora sí marco la línea y la conecto donde sí tengo. Que es el arquito ese. Y termino uniendo mi ceja. Ahora falta emprolijar. Agarro muy poquitito más. Y empiezo como a dar toquecitos donde no tengo pelo. Para rellenar bien esa zona. Y después con lo que me sobra. Empiezo a dar como pinceladas. Para rellenar. Siempre a toquecitos. También se pueden ayudar con el cepillo. Por eso es que les digo que necesitan un cepillito de estos. Y seguimos como difuminando. Ahora. Esta parte que es la parte más importante. Para que les quede más natural. Es dar toquecitos muy suaves. En el maquillaje. Vos decidís la intensidad que querés. Con tu mano. Con tu fuerza. Entonces muy suave. Vamos a hacer de un lado al otro. Y también lo vamos a llevar como hacia arriba. De esta manera. Para empezar como a difuminar. Pero tiene. La fuerza se la das vos. Y en cuanto a la fuerza que le des. Se va a ver más o menos natural. Vamos a perfeccionarlas un poquito más. Y esto ya es a gusto de cada uno. Voy a agarrar un poquito de corrector en mi mano. Con una brochita. De esta manera. Y con una brochita así como media lengüita de gato. Bien precisa. Voy a estar corrigiendo bien. Toda la parte de abajo. Y los bordes de mi ceja. Para limpiar esa zona. Y que. Todo quede lineado. Lo mismo en la parte de arriba. Ahí también pueden corregir el grosor de la ceja. Si se sobrepasaron o no. Ahora con la misma brochita. Voy a empezar a difuminar. El principio. De esta manera. Para que quede más natural. Voy a estar utilizando. El. All Nighter. De Urban Decay. Esto hay que aplicarlo. En todo. Pero en beber bien el rostro. En estos productos. Por eso es que tengo dos. A este. Ya no le queda nada. Y a este. Muy poco. Así que. Me tengo que comprar otro. Así que bueno. Nada. Voy a estar poniéndome. Esto en todo mi rostro. Antes de pasar con los ojos. Voy a mojar bien mi rostro. Y una vez que se seca. Ahora sí. Vamos a pasar con los ojos. Este producto. Lo que hace. Es que el maquillaje. Se quede ahí. Pero intacto. Es por eso mismo. Que lo aplico. Varias veces. En mi maquillaje. Y es por eso. Que se me termina tan rápido. Porque. Pongo bastante producto. Y después volvemos a hacerlo. Como unas. Tres veces más. Así que bueno. Bueno. Ahora voy a pasar con dos paletitas. Que le tengo mucho. Pero mucho. Aprecio y amor. Porque las amo. Y me encanta. Y no las cambio por nada. Para este tipo de maquillajes. Como bien. Sociales. Voy a estar utilizando esta. Que no se le ve ni el nombre. Pero es de Colourpop. Es Going Coconut. Vean como son todos estos tonos. Claramente es este. El que más utilizo. Lo que tiene de malo. Es que tiene un color. Bastante sucio. Por así decirlo. Pero bueno. Me encanta. Y el tono que más suelo utilizar. Es este. Que es un marroncito. Pero bien frío. A mi piel. Le queda increíble. Y después voy a estar utilizando este. De esta paletita. Solamente esos dos tonos. O sea. Un tono de transición. Y un tono un poco más oscuro. También de esta paleta. Voy a estar utilizando. Esta es de la marca NYX. La Ultimate. Y voy a estar utilizando. Este otro marroncito. Este es un poquito más neutral. Y también voy a estar utilizando. Este que es un tono clarito. Fíjense los tonos. No necesariamente necesitan estas paletas. Voy a usar los tonos que ustedes tengan. Pero que sean así marroncitos. Y demás. Así que bueno. Voy a comenzar utilizando. Una brochita para difuminar. Es esta. Esta me encanta. Es de una paleta. Que es la Naked. Así que bueno. Voy a agarrar un poco. De esta sombra. Y voy a comenzar a trabajarla. Primero la aplico como a toquecitos. Y después empiezo como a difuminarla. Y la voy a aplicar. Por encima de mi cuenca. También la voy a llevar un poquito hacia el lagrimal. Pero no tanto. Porque ahí lo vamos a estar iluminando. Pero sí me voy a sobrepasar un poco por afuera. Fíjense que este tono para mi piel. Queda muy. Pero muy bien. O sea favorece. Porque yo tengo piel fría. Y estos tonos son tonos fríos. El cálido como que me queda medio raro. Así que. Lo voy a llevar también hacia afuera. Tiene una pigmentación también muy buena. Y lo voy a llevar hacia el final. Hacia la parte externa de mi ojo. Y lo voy a empezar como a difuminar con movimientos circulares. Esto se hace súper rápido. Obviamente. Si sos primeriza. Necesitas un poquito más de práctica. Pero la verdad es que es bastante sencillo el maquillaje de hoy. Por ahí se les puede llegar a complicar un poquito más. En la parte del delineado. Pero bueno. Ahora voy a ir con la brocha de Visage S106. Y voy a irme ahora sí con el marroncito. Que es un poquito más oscuro. Y lo voy a aplicar en la parte externa. Recuerden siempre toquecitos. Y después difuminar. Fíjense como se integra súper bien. Con el tono de transición que aplicamos primero. Queda muy pero muy lindo. Y no necesitan tanta precisión. Y lo voy a aplicar solamente en esta parte externa. Y después sí. Un poquito lo llevo como hacia el lagrimal. Pero siempre como dejando esta zona bastante iluminada. De esta manera. Fíjense como se va haciendo un degrade súper lindo. Ahora voy a irme con este tono. Que es un poco más oscurito. Y una brochita un poquito más precisa. Esta es de la marca Macrylan. Es la 08. Estoy utilizando todas las brochas que amo realmente. Voy a retirar un poquito del exceso. Y lo voy a aplicar. Este sí. Es bastante pigmentado. Y lo voy a aplicar solamente en la parte externa. Tiene bastante caída este. Pero no pasa nada. Solo en la parte externa. Y lo llevo un poquito hacia afuera. Para que se integre con el resto de los tonos. Así. De esta manera. Solo un poquito. Porque ahora vamos a estar haciendo un delineado. Entonces quiero que vaya como ese degradé. Junto con el negro que vamos a estar poniendo del delineador. Fíjense como nos va quedando este difuminado. Siempre traten de ir del más clarito al más oscuro de a poco. Porque estoy utilizando tonos neutrales. Y no me estoy yendo por un color y demás. Es un casamiento. Por lo general se va a lo clásico. A lo que siempre. Por más de que pase el tiempo. Va a quedar bien. Vas a lucirlo. Para no irnos con algún color que por ahí está en tendencia y demás. Y después pasan los años. Y lo ves y decís. ¿Cómo puede ser que me puse esa sombra verde en el ojo? ¿Qué estaba pensando? Bueno. Ahora antes de irme con el delineado. Voy a ir con una brochita. Que es la parte de atrás de esta brocha que estaba utilizando. Y voy a estar utilizando esta. Para aplicar el color más clarito. Que es este. Voy a aplicarlo en la parte de mi lagrimal. Para iluminar. Así. De esta manera. Lo voy a llevar como hacia el medio. Y después con la brochita que veníamos ya utilizando. Voy a corregir. Iluminar bien esa zona. Difuminar bien esta zona. Pero bueno. Más o menos quedaría así. Voy a hacer lo mismo en este otro ojo. Bueno. Ahora es clave que cuando utilicemos un delineador. Sea a prueba de agua. Porque esto nos puede arruinar todo el maquillaje. Y por ende. Al ser un producto a prueba de agua. Tenemos que trabajarlo con cuidado. Porque nos llegamos a pasar. Nos llegamos a correr. Y va a ser muy difícil corregirlo. Así que. Van a tener un poquito más. Yo diría de que si son primerizas. Y no saben hacerse un delineado y demás. Practiquen días antes del casamiento. Para que el día del casamiento ya lo sepan hacer. Y tengan un poquito más de técnica. Pero. Este producto. Que les voy a recomendar el día de hoy. Es bastante complicado hacer un delineado. Si no estás acostumbrada. Pero puedes encontrar el delineador. Que a vos te guste. La forma que te guste. Pero que sea a prueba de agua. Porque si no. El maquillaje no nos va a durar. Este es de la marca MAC. Y es el Liquid Lust. Es un delineador a prueba de agua. Y por qué les digo que es medio complicado. Porque es así. O sea. Tiene un pincel. Súper fino. Así que. Voy a empezar a hacer este delineado. Y les voy a dar mis tips. Para poder utilizar este pincel. Sí o sí. Tienen que hacer trazos muy finos. Y estar apoyados en una superficie plana. Para que puedan deslizarlo bien. Otro tip. Tener los ojos abiertos. Después. El largo lo van a dar ustedes. En base a lo que a ustedes les guste. Pero saben que a mí me gustan los delineados súper rasgados. Así que me voy a estar haciendo eso. Así que bueno. Vamos a comenzar. Voy a hacer la primera línea. Más o menos de este largo. Y ahora no me voy a preocupar si quedó o no recta. Porque después vamos a corregir eso. Ahora. A partir de acá. Lo voy a unir hasta acá más o menos. Una pequeña división. Vuelvo a cargar mi pincel. Porque estoy haciéndolo con muy poco producto. Y empiezo como a rellenar. Cuando ustedes quieren o buscan una colita súper fina al final. Siempre háganlo de acá para afuera. Nunca de afuera hacia adentro. Porque van a hacerlo puesto. O sea, no van a tener una línea súper finita. Ahora con un poquito de corrector. O sin nada. Y una brochita así. Vamos a corregir acá. Y vamos a estirarlo más. Para corregir este delineado. Ahí se puede ver. Lo pueden hacer más grueso. Como ustedes quieran. Voy a terminar de hacer una línea bien pegadita a las pestañas. Bueno, ya tengo ambos ojos delineados. Fíjense que ya le hice como bien pegadito a la línea de agua. Y lo llevé a lagrimal. Ahora con el mismo delineador voy a hacerme la colita. Que siempre me preguntan cómo es que lo hago. Y yo suelo hacerlo como recto. Fíjense, yo hago una línea recta. Como en dirección hacia acá. O sea, como si hubiese una línea imaginaria. Digamos, acá. En el medio de mis ojos. Y esto. Lo saco desde bien de acá del lagrimal. Hacia afuera. Eso es lo primero que hago. La línea esa imaginaria. Y ahora lo uno con la parte de arriba. Y también lo uno con la partecita de abajo. Bueno, ahí tengo ambos ojos ya hechos con la colita del lagrimal. Fíjense que queda como una línea recta imaginaria. Bueno, así es como me gusta que queden los ojos como medio foxy. O como ojos de sirena. Ahora sí voy a pasar con la parte de abajo. Que vendría a ser como un ahumadito. También en los mismos tonos que veníamos utilizando. Pueden empezar del más oscuro al más claro. O al revés. Yo voy a empezar con el mismo tono que habíamos utilizado de transición. Lo voy a aplicar desde la parte externa. Hacia el centro. No voy a llegar hacia el lagrimal porque esa zona la vamos a dejar libre. Y ahora sí con otra brochita voy a irme con el mismo marroncito que estábamos utilizando antes. Voy a aplicarlo bien pegadito a las pestañas. Y esto lo difuminamos. Bueno, ahora voy a pasar con las pestañas postizas. Para el día del casamiento de Bren lo que estuve haciendo es arquearme las pestañas con máscara de pestañas a prueba de agua. Y después al final me puse las pestañitas de Rosy My Michael. Que son estas las que vienen como solo la parte externa. Como para hacer ese efecto como foxy. El tema es que me las olvidé en la casa de mi novio y no las tengo acá. Así que voy a estar suplantándolas por esta de acá abajo que tienen un efecto foxy. Así que no me voy a poner máscara de pestañas sino que directamente me voy a poner estas. Las pestañas postizas sí o sí tienen que ser lo más naturales posible. Más que si es de día. No tienen que ser tan cargadas. El día de hoy voy a hacer una excepción. No me pondría estas. Por eso es que opté por ponerme máscara y al final unas chiquititas. Porque si no es como demasiado. También otro de los tips es utilizar un pegamento. Este voy a estar utilizando que es el Duo. Y es un pegamento a prueba de agua. Cosa de que si llegamos a llorar y demás. La pestaña no se nos va a caer. En caso de que no quieran llevar pestañas postizas. Y simplemente quieran ponerse máscara de pestañas. Opten por máscara de pestañas también a prueba de agua. Una que sepan ustedes que les funciona. Que les sirve. Y que no se corre por nada en el mundo. Porque es muy importante los ojos en el maquillaje. Así que ahora sí. Dicho todo esto. Me voy a estar poniendo estas. Y les muestro cómo es que yo lo hago. Bueno. Antes hay un video en mi canal. Que es viejito. Pero tiene mucha pero mucha información. Y es acerca de las pestañas postizas. Los tipos de pestañas. Cómo se cuidan. Cómo se vuelven a reutilizar. Y bueno. Si quieren vayan a verlo. Pero el día de hoy voy a estar utilizando esta. Que es una pestaña de tira. Pero si no también pueden optar por este tipo de pestañas. Que son. Bueno. Justamente estas son de visage. Pero son pestañas individuales. O sea. Fíjense que vienen pelitos por pelitos. Cuando yo maquillé a Bren para su civil. Le puse estas en la parte externa. Porque a ella les gusta como un acabado un poco más natural. Así que optamos por este tipo de pestañas. Para que ella no se sienta cargada. Pero bueno. Sepan que pueden utilizar las pestañas que ustedes quieran. En este caso. Como es de tira. Voy a estar utilizando. Este pegamento. No necesitan agregarle tanto. Sino más bien. Una finita capa de pegamento. Por toda la pestaña. Y van a esperar unos 30 segunditos. Mientras. Yo. Mientras. Lo que voy a hacer es. Arquearme las pestañas. Yo utilizo este arqueador. Es un arqueador que lo consiguen en el chino. Y le pueden ir cambiando. Lo que son las gomitas estas. Que se ponen acá. Así no se va desgastando. Entonces. Mientras. Se pasan esos 30 segunditos. Voy a arquear un poco las pestañas. Para que se puedan camuflar. Con las pestañas postizas. Una vez que tengamos así. Las pestañas. Voy a tomar. La pestaña postiza. Yo la utilizo. Yo la aplico con la mano. O sea. A mí se me hace. Muy práctico. Primero. Primero. Esto. La colita. La uno. Con mi lagrimal. Y ahí. Voy pegando. La pestaña. Cuando llego al final. La inclino. Como un poco más hacia arriba. No la pego bien. Acá. Bien pegadito acá. No. Porque quiero que me den. Como ese estilo. Como más foxy. Así que los pego. Como un poquito más. Para arriba. Para que quede. Como este espacio. No sé si lo notan. Y bueno. Así que haría la pestaña pegada. O sea. Es súper fácil. Pero. ¿Qué pasa? Es una pestaña bastante cargadita. Para un día. Así que. Yo no la utilizaría. Me optaría. Optaría por estas pestañas. O las que son como. La mitad. Pero bueno. También va a depender. De tu estilo. Y si querés. O no querés pestañas. Así que bueno. El día de hoy. Siento que. Para este maquillaje. Lucía más. Unas pestañas. Así que bueno. Bueno. Ahora ya casi vamos terminando con los ojos. Pero antes. Quiero darles un tip. Que seguramente. Muchas de ustedes lo saben. Pero otras personas no. Cuando hacemos un maquillaje de este estilo. Tenemos que tratar de que sea. Lo más limpio posible. Tanto si se lo estás haciendo a alguien. O si te lo estás haciendo a vos misma. Y es. Es algo que a mí me da. Un poquito de talk. El tema de. Que me lo estoy viendo ahora. Acá en el espejo. Es. No maquillar. Como la línea de agua. Ven acá. Lo. Lo blanquito que se ve. Siento que queda desprolijo. O sea. Tenemos un maquillaje. Como súper limpio. Y eso. No me gusta. Yo lo voy a estar haciendo con un delineador líquido. Ustedes pueden utilizar. O sea. Con el mismo delineador que ya me había hecho. Pero ustedes pueden utilizar también un lápiz. En este caso. Voy a agarrar. Y voy a. Levantar esto. Y con el pincel. Voy a empezar a dar como. Toquecitos. A mí. No me molesta. A mí. No me entra en el ojo. Pero si ustedes tienen miedo. Vayan directamente con un lápiz. Y aparte. Yo ya me corro. Ya corroboro. De que. Esto no se me va a correr. Porque como es a prueba de agua. No se corre. Y lo vivo haciendo. Y queda. Increíble. O sea. Y este color negro del delineador. Es sumamente negro. También lo voy a llevar hacia el lagrimal. Bueno. Me acabo de poner. Máscara de pestañas. En las pestañitas de abajo. Solamente. Muy poquito. Y utilicé esta máscara. Que es de L'Oreal. Y utilicé esta máscara de pestañas. Obviamente. Waterproof también. Y solamente. Un poquitito. Como poder. Voy a tomar esta sombra líquida. Brillosa. Que es de la marca. Da Pop. Es una locura. Esta sombra. O sea. Todas las sombras que tiene Da Pop. Así de este estilo. Pero. Mil. Recomendadas. O sea. Para profesionales también. Porque son una locura. Hice un smokey. Y los brillos plateados. Se los agregué. De este producto. Por acá les voy a estar dejando la foto. De ese smokey. Porque es una locura. Así que vayan a verlo. Y con una brochita. Así. Súper finita. Para hacer delineados. Este. Es de Visage. Y es la D11. Ahí se puede ver. La D11. Y le voy a poner. Pegadito. A la línea. Que hicimos. Tipo al delineado. De lagrimal. Y lo voy a ir como. Haciendo más gruesito. Lo pueden dejar así. Finito. O lo pueden. Como llevar un poquito más adentro. Queda muy pero muy lindo. Es plateado. Como con brillitos. Medios tornasol. Bueno. Ahora que ya terminamos con los ojos. Voy a pasar con el rostro. Que nos queda lo último. Nos queda sellar todos los productos en crema. Que hicimos. Más que nada. El contorno. Nos falta aplicar rubor. Así que. Nos faltan un par de cositas. Antes de sellar. Me voy a estar aplicando este producto. Este producto. Lo amo. Y también se los recomiendo. Si son profesionales. Porque la verdad. Que está muy bueno. Y es un rubor en crema. Y es de la marca Todo Moda. No saben lo que es este producto. Así que. Lo que voy a hacer es. Dar como unos toquecitos. Con una brochita. Voy a difuminar esto. Siempre como que lo llevo hacia arriba. Para dar como ese efecto. Como lifting. Y ahora si. Voy a pasar a sellar estos productos. Voy a estar utilizando este bronzer. Que es un bronzer de la marca Rimmel London. Es el Natural Browns. Y es en el tono 03. Este producto. Seas o no. Maquilador profesional. Es un mil. O sea. Este es el segundo que tengo. Y fíjense. Este cuanto lo usé. Que hasta se me rompió esto. Porque lo llevaba para todos lados. Es. Pero una locura. Y ahora me voy con este. Este es un tono. Igual un poquito más claro. Es el número 2. Este lo utilizo de día. Y este cuando quiero. Un poquito más potente. Pero la verdad que. Son increíbles. Súper pero súper recomendados. Voy a pasar ahora. Con una brochita. Para sellar. Media biselada. Y voy a dar toquecitos. Recuerden que primero sellamos. Vamos a sellar. Dando toques. Y después. Y después sí. Empezamos como a dar estos movimientos. Para. Que se integre bien. Esto no sé si se los dije. Pero yo. Suelo sellar a veces. Esta zona de la nariz. Porque después. Hago el contorno. No lo hago en crema. No me gusta hacerlo en crema. Me gusta hacerlo con. Polvo. Entonces como que sello esa zona. Para que no se haga. Como medio rara la textura. Entonces. Agarro una brochita. Específicamente. Para el contorno de nariz. Y. Hago una línea. Lo hago como dentro de todo. Medio fuertecita. El color. Fíjense que se nota ahí. La línea. Lo hago de esta manera. Y lo mismo de este lado. Es como si estuviese haciendo. Literalmente. El contorno en crema. Pero lo estoy haciendo en polvo. Fíjense. Dejo como una línea. Bien finita. Imaginaria. Algo que les quiero decir. No a todos les va a gustar el contorno. Tanto el contorno de acá. Como el de la nariz. No todos son. No todos quieren hacerse eso. A algunos no les gusta. Por ejemplo. A Bren. Mi amiga. No le gusta hacerse el contorno de nariz. Siente que le cambian mucho las facciones. Y. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando. O sea. Nosotros sabemos que. Que hoy en día está la tendencia. De hacer el contorno. El visajismo. Afinar la nariz. Y todo. Pero no podemos tampoco generalizar. Cuando una persona no se siente cómoda. Con. Con ese tipo de moda. Bueno. Se me cortó. Justo cuando les estaba contando. Si ustedes no se sienten cómodos. Con un contorno de nariz. O con cualquier cosa. Con pestañas postizas. Con un labial muy fuerte. No sé. Con cualquier cosa que le vayan a hacer. Digan que no. Y digan. Si realmente le gusta o no le gusta. Porque la idea es que ese día. Se sientan cómodas. Con. Con. Con cómo son ustedes. Y con lo que se sientan cómodos. A mí me gusta hacerme el contorno de nariz. Pero eso no quiere decir que ustedes lo tengan que hacer sí o sí. Así que bueno. Esta es la manera que yo suelo hacerlo. Después lo difumino con la misma brochita. Que habíamos aplicado. Acá abajo. Los polvos traslucidos. Bueno. Lo mismo. Pero en la nariz. Bueno. Ya tenemos todo el contorno sellado. Ahora. Me voy a pasar a sellar lo que es el rubor. Y voy a estar utilizando este. Que es de la marca Lancome. Viene acá. Ahí se puede ver el tono. Acá atrás. Y este es el tono. Es como un rosadito viejo. Como un magenta digamos. Voy a tomar muy poquito. Y lo voy a sellar. Dando primero toquecitos. No quiero marcar tanto. El color del rubor. O sea. Con este poquitito. Siento que. Que estamos. Y ahora voy a volver a tomar este fijador. Y lo voy a aplicar por todo mi rostro. Y antes que se seque. Voy a pasar con el iluminador. Y este es uno de mis productos favoritos. Porque no saben lo que ilumina. Es el 201. Parece viejito. Pero no es de la cantidad de veces que lo uso. Es hermoso. Parece dorado. Pero en realidad es como un champán. Como un intermedio. Y lo voy a aplicar. En donde eventualmente. Pondrían ustedes su iluminador. Bueno. Ahora vamos a pasar con lo último. Que es el labial. Y para mí esto también es súper. Pero súper importante. Porque también tiene que ser de larga duración. Y esto también va a depender. Si vos querés algo como cremoso. Un gloss. O algo más duradero. Y que no se corra por nada. Que puedas tomar, comer. Y que el labial siga intacto. Y bueno. Una de las líneas que más me gusta de labiales. Que son intransferibles. Que no se corren. Que duran un montón. Es la de Violeta Cosméticos. Es una marca muy económica. Que es de catálogo. Pero son increíblemente buenos. Este es mi tono favorito. Este es mi tono favorito. Que lo recomiendo morir. Y es el bendito nude. Es una locura este labial. Un nude literalmente ideal. Para este tipo de maquillajes. Estos labiales son líquidos. Pero secan en mate. Y después en la parte de acá atrás. Tiene un producto para hacerlo como un efecto. Como más gloss. Más brilloso. Yo siempre me hago el arquito. De acá arriba. Si no conocen esta línea de labiales. Les comento. Duran muchísimo. Yo estuve maquillando en el Beauty Mobile. Y después me llegaron mensajes. En el Beauty Mobile de Violeta Cosméticos. Y después me llegaban mensajes de. No puedo creer que el labial me sigue durando. O sea. Había gente que no sabía cómo sacárselo. Porque no se le salía. Sí o sí estos productos. Así. Te los tenés que sacar con. Aceites. Aguas micelares. Que sean bifásicas. Porque son súper difíciles de sacar. O sea. Esto tomo como. Y no se corre por nada en el mundo. Ahora se está terminando de secar. Fíjense que igualmente. Ya está. Ya no. Ya no mancha. Pero. Todavía no se secó. O sea. Siento que todavía está un poquito húmedo en algunas zonas. No se corre. Pero no se corre. O sea. Les doy mi palabra. Por eso mismo es que si quieren maquillar novias. O se quieren maquillar ustedes con este labial. O otros tonos que también tienen infinidad de tonos. Se los mega recomiendo. De hecho. Uno de mis tonos favoritos de rojos. Es el de esta línea. De la línea Silkies. Y son estos dos. Sí. Tengo dos. Porque son. Literalmente son mis dos tonos favoritos. Y este enciende la pasión. Y es un rojo. Pero súper clásico. Que va increíble para todo tipo de pieles. Ahora me voy a peinar. Y les hago las tomas finales. Bueno. Ahora les quiero mostrar mi vestido. Que me lo hizo Natalie Red. Estoy pero muy feliz de contarles esto. Porque Natalie. Amo todo lo que hace. Todos sus trabajos. Tengo muchas prendas de ella. Y la verdad que es. Pero increíble el trabajo que hace. Y bueno. Obviamente que les confié este vestido. Que en un principio no sabía que me iba a poner. De hecho estábamos en otro modelo. Pero al final. Decidimos hacer. Este modelo. Que van a ver el día de hoy. Bueno. Me vino en esta cajita. Que tiene todo el logo de la marca. Vean que bonito. Ella hace vestidos para. Lo que sea que quieran. Vestidos. Prendas. Le pueden consultar. Ya tiene algunos en su página. Que se lo voy a estar dejando por acá. Ella y Nahuel Daros. Que obviamente lo quiero mencionar. Me estuvieron haciendo este vestido. Me lo confeccionaron. Me lo hicieron desde cero. Así que les voy a ir mostrando todo el proceso. Bueno. Acá les muestro como Natalie. Fue confeccionando el vestido. Cómo me lo diseñó. Realmente lo hizo tal cual. Lo quería. Cómo lo imaginaba. Y bueno. Ahí me fue pasando un par de clips. De cómo fue la ida a buscar. Todo lo que es las telas. Nosotras ya habíamos tenido una reunión. Pero como ella es de Santa Fe. Entonces no nos podíamos ver tan seguido. Entonces ella me iba mostrando todo. Y bueno. Ahí fuimos viendo la tela. Cuál me convenía. Y demás. Aparte necesitamos una tela fresquita. Para el veranito. Y bueno. Nada. Elegí esa. Que es la número 49. Y la verdad que. Yo quedé fascinada con el trabajo que me hizo. Ahí se puede ver por atrás a Nahuel. Nahuel me estuvo haciendo mi vestido. Me lo estuvo cosiendo. También fue parte. Así que nada. Les quiero súper agradecer a ambos. Porque me quedé súper conforme con el vestido. Así que ahora se los voy a mostrar. Y ahora sí. Les voy a mostrar el vestido. Cuando abrimos. Yo lo metí así. O sea. Obviamente que está usado. Porque ya lo usé el 28. Pero bueno. Les muestro cómo es que me llegó. Fíjense la tarjetita. Qué hermoso. Todo. Y bueno. Acá se puede ver. Que no lo abrí por acá. Si no más bien lo saqué. Así que lo voy a mostrar así. De esta forma. Bueno. El vestido. Se ve súper clarito en cámara. O como muy fuerte. Bueno. En realidad es un azul marino oscuro. Pero no sé por qué en cámara se ve como súper eléctrico. Pero en realidad no es así. Es bien marino. Y bueno. Nada. Viene con este lazo. Y así se puede ver la parte del escote. Que va hasta más o menos el abdomen. Acá tenemos esta tira. Y esto se ata al cuello. De esta manera. Ahora me lo voy a probar. Y les voy a mostrar. Pero quiero que vean todos los detalles. Por ejemplo. Vean acá atrás. Cómo me hizo la parte de la espalda. Tiene un cierre. Todo pero súper súper bien. Adentro tiene un forro. Pero súper súper bien. Adentro tiene un forro. Obviamente. O sea. Vean qué lindo. Si quieren pedir para sus 15 años. Recibida. Lo que sea que quieran pedir. Ustedes lo pueden pedir. Tiene un tajo acá. Y bueno. Obviamente ahí se puede ver el forro. Pero cuando te lo pones. No se nota. Y bueno. El tajo lo hice en la parte de la pierna izquierda que quería. Y bueno. Y es súper súper largo. Me lo voy a probar. Y les voy a hacer las tomas finales. Y bueno bebés. Llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado muchísimo. Si es así. No te olvides de dejarme tu like. Y de comentar acá abajo. Que otros videos te gustaría ver en el canal. Si querés que recree algún maquillaje en específico. Que hablemos acerca de la técnica. Que cómo se hace y demás. Y hagamos un paso a paso. Me pueden enviar su foto del maquillaje que quieran. Por mi Instagram. Que les va a estar apareciendo por acá. Así podemos recrear un maquillaje la próxima. Así que bueno bebés. Les mando un beso. Y nos vemos en un próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.